Mi nombre es Giovanni de Colombia y estamos aquí en la Villa Hacker en Defcon y bueno la idea era abrir un espacio en español y en portugués para que podamos llegar y contar nuestras ideas y mostrar nuestro talento en estos idiomas. Hola mi nombre es Guillermo Buendía, soy de México y la idea de la Villa y lo que pueden encontrar aquí son pláticas en español y en portugués para sentirse cómodos para las personas que no hablan estos idiomas. Sabemos que algunos se han sentido como abrumados cuando llegan a Defcon que no saben qué hacer, qué decir, a dónde meterse y acá es como sentirse en casa entonces esto siempre fue la idea de la Villa y esa es la invitación para que estén acá. Muchas gracias.